alias el parásito se escondía dentro de un mueble autoridades del salvador capturan a valentín guerra alias el parásito luego de que la policía recibiera la llamada de un ciudadano donde indicaba que vieron a este pandillero entrar a una casa en esos momentos autoridades llegaron al lugar y revisaron toda la casa su sorpresa fue al encontrar a este pandillero dentro de un mueble quien estaba en completo silencio esperando que los policías se vayan del lugar sin él pero esta vez alias el parásito fue capturado y será enviado a la fiscalía para que pueda ser juzgado por todos los delitos que ha cometido hasta el momento y será procesado inmediatamente para que sea enviado directo al secot autoridades afirmaron que a este pandillero le esperan más de 20 o 30 años de cárcel sin duda los delincuentes están tomando varias medidas para poder esconderse de Nayib Bukele y así no poder ser encontrados por la policía ya que todos los días son capturados cientos de pandilleros qué opinas tú del régimen de excepción de Nayib Bukele que está permitiendo que todos los días sean capturados diferentes pandilleros quisieras que esto también se aplique en tu país si quieres seguir recibiendo más noticias como ésta solamente dale clic al botón que dice suscribirse